¿Qué es la Segovia? Hay poquitas provincias o regiones españolas que pueden llevar la gala de tener un folclore rico y variado recogido y estudiado desde hace años, como el caso de Segovia, y menos las que tienen desde las instituciones ese interés por la continuación y la continuidad de su tradición. Segovia es una de estas. Hemos iniciado una colección que hemos titulado Archivo segoviano de folclore, que pretende reunir efectivamente las manifestaciones actuales o algunas antiguas, ya perdidas, pero que se han podido conservar o recopilar en las últimas décadas, de la tradición oral actual. Empezamos con tres discos dedicados a un pequeño pueblo de las faldas de la Sierra del Guadarrama, como es Vegas de Matute, que de tiempo atrás ha ido recogiendo, reuniendo su legado grandísimo, tecnografía y folclore. Efectivamente es una colección abierta a otras localidades, a otros músicos, a otros pueblos que tengan un interés o que tengan ese elemento cultural patrimonial conservado y que sea necesario dar ese pequeño apoyo o esa pequeña visibilidad con la edición de estas obras. Los propios vecinos que se han ofrecido, de José María que ha sido el promotor, y los propios vecinos que se han ofrecido voluntariamente a cantar y eso. Y la mayoría de la gente son gente mayor, o sea, gente de cerca de 80 años. O sea, que para nosotros ha sido un lujo el poder grabarlos porque la gente más joven la verdad es que desconoce todo este tipo de cultura. Yo soy músico, antes de ser alcalde he sido músico y sigo siendo músico, y cuando José María me habló del proyecto me hizo mucha ilusión. Yo tengo un estudio, he apoyado, hemos grabado todo ahí en mi estudio, he tocado y he disfrutado mucho con el proyecto.